Hola y bienvenidos un día más al Come Channel, Umaru-chan me ha nominado a un tag, como habéis visto en el título se trata del Twenty Manga Tag, así que bueno, vamos a empezar. Tengo que tener una intro cuanto antes porque esto se queda un poco corto. La primera cuestión de este tag es mi manga favorito y se trata de All You Need the Skill. Sé que no es un manga original, es la adaptación de la novela, pero son dos tomos, es mucha acción concentrada, es mucha tensión, además pues todo esto de... El dibujo también es de Takei Shibata, el autor de Death Note y Bakuman, o sea que el dibujo es fantástico, la trama también me encanta muchísimo y el final pues me flipó mucho, así que es uno de mis mangas más favoritos. Lo siguiente es el manga que más odio y he de decir que es Tokyo Summer of the Dead. Es un manga de zombies de cuatro tomos, se supone que es de cuatro tomos, pero es que se queda tan colgado y termina de una forma tan rara que no entiendo el final, no entiendo por qué se ha quedado así. Y también tengo en segunda posición a Nisekoi porque se estira demasiado, se trata de un Sonen pero en realidad parece más un Sojo, entonces pues bueno, son las series que más odio. Mi personaje favorito es Jin Kanzaki, el protagonista de la serie Zedman, ya lleva 20 tomos y que pues bueno, este personaje se transforma en los Zedman, que digamos este es más rebelde y destruye a los monstruos que están saliendo últimamente, bueno últimamente no, pero que salen, que salen creados y que pues digamos que es una especie de superhéroe que se transforma. Y entonces pues el estilo del dibujo me gusta, sus valores también me encantan y es que pues el sentido de la justicia lo tiene muy bien plasmado en él. Así que es uno de los personajes muy claves que pues que describen de mí. Un manga que creía que no me iba a gustar y que me enganchó, se trata de Buenas Noches Pum Pum, Oyasumi Pum Pum de Inyo Asano, tiene 13 tomos y creo que llevan por el noveno. Bueno, me lo compré cuando lo sacaron, el tomo 3 o así, en los 3 primeros tomos, pues me pareció un tanto raro, me pareció aburrido, pero después ha ido avanzando en este slice of life un tanto tenso, un tanto dramático. Puesto que es la historia de Pum Pum, es un personaje dibujado en pollo y los demás personajes son personas normales y entonces pues digamos que refleja lo que sería cada uno. Pues cada uno puede ser el protagonista y yo creo que pues por eso son pollos que digamos que no es un protagonista en concreto, sino que cada uno se podría describir como si fuera Pum Pum. Así que pues es una obra que cada vez va mejorando y al principio pues eso, como os digo no me gustó, pero cada vez leyendo un poco más pues se vuelve mejor. Adaptación que me gusta más que el manga se trata de El Jardín de las Palabras, creo que se titula en japonés Kotonoha no Niwa o algo así y pues es que el arte del anime, de la película es muchísimo, muchísimo mejor. Es como muy realístico, muy bien detallado y el manga pues no me gustó tanto, sí que es bueno, pero digamos que no plasma lo que el autor quiere y creo que pues bueno, no creo que el dibujo del manga sea pues lo mejor que haya hecho el autor, sino que la película es que la película tenéis que verla, El Jardín de las Palabras y que el manga está licenciado por Miki Ui. Así que pues bueno, yo la he leído, he visto también la película y he decidido que la película es muchísimo mejor que el manga. Manga que me gustaría protagonizar se trataría de Pokémon puesto que es un mundo infinito donde puedes capturar, donde puedes pelear, donde puedes pues vivir tus propias aventuras, ya tengas dinero, ¿no? Puesto que los Pokémon parece ser que aquí en las series, en los animes por lo menos, no se ve casi nada de dinero y que todos están peleando, pues intentar ser el mejor, intentar capturar a todos, intentar pues salvar al mundo, salvar a la justicia, derrotar a los villanos, pues es un mundo idílico que me gustaría vivir así, pues bueno, ya tenemos Pokémon GO pero no es lo mismo, así que pues bueno, ojalá existiera un mundo parecido. Mis primeros mangas fueron Naruto, Bleach y One Piece, los primeros tomos. One Piece los sacaron a precio de saldo, a dos euros creo que valía el tomo o a tres y que no tenía sobrecubierta, era una edición mala, pero bueno, como estaba barata y quería empezar manga, pues empecé con estas series. Naruto y Bleach, pues como son las series que estaban de moda más o menos en aquel momento, hace tres años, tres, no, cuatro ya años, pues son las series que más me llamaron la atención y que pues allí estaban en la librería y me los pillé en los primeros tomos. Personaje que tuviste un crush, un enamoramiento, un primer acercamiento y que me gustó, pues es Ertha, ya sea por su fuerza, por su belleza, digamos, su valor también a la hora de pelear y por eso tengo la figura de Cordelia que se parece muchísimo. Cordelia es la pelirroja de Fire Emblem Awakening, lleva una lanza pero Ertha lleva unas espadas y que pues me encanta este personaje, todo, todo, o sea, es muy cordial, muy estilizada, su belleza, todo, pues también tiene sus toques de gracia, así que pues es un personaje que me encanta. La siguiente cuestión es si he puesto de fondo de pantalla algún personaje manga y he de decir que no es manga, sino que es el anime, pero bueno, ahora os lo he enseñado. Aquí le tenéis, es la protagonista de Barakamon, es la que acompaña a Handa y que pues bueno, esta cara es flipante y a pesar de que es una chica, pues bueno, lo tengo de fondo de pantalla y espero que os guste. ¿Qué sería Abandonaste tras leer algunos tomos o capítulos? Se trata de ese icono quáser, se me estaba haciendo muy pesado, no entendía casi nada de lo que estaba ocurriendo puesto que era todo peleas y mucho fanservice, lo dejé en el tomo número 14 y ya se lo vendí a una persona, así que pues espero que esté bien con esa persona y ya he visto que termina en el tomo 20 y algo, creo, entonces pues bueno, esa serie ya no me estaba gustando, así que lo vendí y Seiko no quáser, pues es una serie de las que, pues bueno, es un poco difícil de leer. ¿Has forrado alguna carpeta con fotos manga? Pues no, yo es que la vida escolar he sido solamente de, pues soy muy aburrido en esto de la decoración y pues no, no, casi nunca pego pegatinas o cosas así frikis en mi material escolar, así que soy un aburrido, o sea que no. La mayor locura que he hecho por un manga es probablemente por Robot, por uno de los tres tomos, que tuve que pagar el doble del precio que valía originalmente, puesto que ya estaba descatalogado y no lo encontraba en ningún sitio y bueno, es un tomo que me gusta su estilo, puesto que son varias historias de varios autores, el dibujo pues va variando y son episodios cortos. También podría ser otra locura pedirle a un amigo que me cogiera un tomo de algún salón, puesto que era estreno, que era reciente y que pues a lo mejor no volvían a sacarlo, además de que me sacara una firma del autor que asistía, así que probablemente eso sería alguna de las locuras que he hecho por el manga. Más atrevidas yo creo que no había ninguna. Villano favorito, todos me odiarán, pero he de decir que el villano favorito hasta cierto punto es Kira, puesto que pues digamos tenía una mente muy buena en esto de pensar las estrategias que LL tenía preparadas, pero hasta cierto punto pues bueno, en ese punto sí que estaba bien, pero en el punto malo, ese ya no me gusta tanto, puesto que se vuelve loco y lo pierde los estribos y bueno, pues al final le pillan, así que yo Kira en una parte sí que es mi villano favorito. Un manga que le gusta a todo el mundo y a mí no, se trata de Nisekoi y Fairy Tail. Tengo estos dos mangas un poco satanizados, un poco pues echándoles ascos, puesto que Nisekoi se me alarga muchísimo, esto del amor, esto de pues las situaciones sentimentales de los distintos personajes de a ver si le voy a querer, si no le voy a querer, si este me gusta, no me gusta y todo se está estirando. Y Fairy Tail pues también está en las mismas cosas, pero en el estilo de pelea. O sea, todo el rato es sentimentalismo, el poder de la amistad, vamos a ganar siempre, va a haber una tensión donde todos los protagonistas pierden, pero va a pasar algo que los van a hacer ganar y entonces pues es un balance desequilibrado de pues eso, de tensiones y que a mí no me gustan. El peor y el mejor comienzo de un manga, el peor es decir que es Ataque a los Titanes en el Kino Kino antes de la caída, Before the Fall, es un spin-off sobre un protagonista que es nacido de un medio titán y de un humano y entonces pues bueno, lo tratan como un monstruo y ese comienzo no me ha gustado para nada, de hecho vendo el manga, llevo dos tomos y llevan como cinco, o sea que no sé, es una serie que también he dejado y que no me ha gustado de nada y por eso también la trama que está yendo no me llamó la atención así que lo he dejado en parón y lo quiero vender. Y el mejor inicio del manga es One Punch Man, pues ya sabéis, este Sonen Seinen de humor, de superhéroes, pues ha tenido el mejor comienzo sobre Saitama, que es un superhéroe que mata a todos de un golpe y que pues de repente choquea tanto esto de que el protagonista sea tan fuerte que dices que va a pasar en la historia puesto que el protagonista es invencible. La siguiente cuestión es el peor y el mejor final de un manga, el peor es decir que podría ser Malicious Code, de hecho ni termina, parece ser continua, son cuatro tomos pero es una serie muy muy abierta y que yo creía que acabaría en algún punto pero que parece ser que no dicen nada y continúa la serie. No sé qué habría pasado en Japón, que se ha dejado así o que la han cancelado o algo pero no sé, ha dejado un final abierto que no se descubre nada, los personajes, los poderes y todo eso pues no sé, se queda muy muy abierto. Y el mejor final que me ha gustado es All Unitskill, como no, pues el final me sorprendió muchísimo de hecho puede que haya soltado alguna lagrimilla porque es muy intenso y no sabes lo que va a pasar al final porque no te lo esperas y entonces pues es un final muy épico y que todos deberían de leer. Un manga que leería varias veces, todavía no he leído ninguno puesto que tengo muchas series por leer y muchas compras, cada semana pues me vienen varios tomos pero leería Zedman puesto que tiene un dibujo muy bueno, una historia excepcional todo conglomerado con la justicia, con los enemigos, con los poderes, con esto del bien y el mal las transformaciones, quién es bueno, quién es malo pues es una serie que me leería si tuviera tiempo pues me leería varias veces y que pues intentaría asimilar lo que no pude en la primera vez que la había leído los tomos. Mangas pendientes por leer tengo muchos pero por hacerme tengo por ejemplo One Piece que tengo varios tomos retrasados a la publicación actual y también Gantz que me faltan unos 10 tomos, creo que es del 26 hasta el 36 y el 36 ya lo tengo y entonces me faltan esos 10 tomos para poder terminar la serie así que pues aparte de otras series que más o menos no he empezado pero sí que quiero leérmelos pues estas dos son las que tengo pendientes y que poco a poco a ver cuando puedo continuarlas y darles caña. La pareja perfecta de un manga para mí serían los de Ayama Hiro los del manga de zombies, los protagonistas Hideo y Hiromi o sea son fuertes ya de por sí aunque Hideo es un poco cagón pues siempre saca su valor adelante siempre trata de sobrevivir y siempre pues trata de buscar lo bueno intentar pues escapar de lo que es lo malo de los zombies y Hiromi también aparte de complementarse con Hideo pues también puede sobrevivir por ella misma también ha sufrido lo suyo y que pues con eso también se ha hecho más fuerte y pues bueno en el último tomo que han sacado de norma pues ya he de deciros que pasan cosas que unen sus fuerzas y unen su relación y que todo parece ser que va mejor así que veremos cómo va esto y yo creo que es la pareja perfecta puesto que ellos dos por sí solo son fuertes saben manejarse, saben sobrevivir y que pues los dos complementados también son buena pareja y la última cuestión de este tag es la frase favorita de un manga os lo voy a leer puesto que si no tergiverso las palabras que dicen originalmente se trata del manga de Zedman concretamente en el último tomo que han sacado Ibrea es el tomo número 20 y eso lo dice el detective que rescata al principio del manga al protagonista que es un policía, una especie de detective y que pues para él digamos es una especie de padrastro una especie de mentor que le ha inculcado también los valores de la justicia y que le dice, escucha chaval, en los momentos más duros es cuando hay que levantar la cabeza la esperanza no se arrastra por el suelo y eso pues bueno, es pues como siempre hay que decir de que siempre nos caeremos pero siempre hay que levantar la cabeza para mirar adelante puesto que siempre tenemos un camino por delante que hacer y que mirando en el suelo no veremos nada veremos el suelo simplemente y que no veremos las cosas siguientes que vamos a ver así que nada, hasta aquí este 20 manga tag espero que os haya gustado y voy a nominar a un par de personas que espero que no hayan hecho este tag se tratan de Kuhaku Otaku, el canal de Kuhaku Otaku os dejo en la descripción y también a Noe que también está subiendo vídeos no sé si ha hecho también este manga, este tag pero también le nomino, no sé si lo habrá hecho pero bueno, les nomino a ellos dos que hagan estas cuestiones las pondré abajo en la descripción para que las veáis para que pues toméis apuntes si alguno que no he nominado quiera hacerlo pues también lo podéis hacer me podéis mandar el vídeo me podéis mandar la entrada del blog si tenéis algún blog y yo pues lo revisaré, etc. y nada más espero que os haya gustado este tag comentadme también déjame en los comentarios qué habréis elegido en cada una de las cuestiones en los comentarios y bueno, espero esta es mi propia opinión mis propias series mis propios gustos así que espero que valoreis eso y nada como siempre muchas gracias por estar ahí darle un like si os ha gustado este vídeo también darle un like si queréis que haga más tags de este estilo tengo alguno que otro preparado pero que lo tengo atrasado porque tengo muchas cosas por hacer y como siempre pues eso suscribiros a mi canal para estar atentos a los próximos vídeos que haré en los siguientes días así que nada muchas gracias por estar ahí como siempre y hasta la próxima chao